Ya, ahora vamos a ver como abrir un archivo de código fuente python existente Entonces en nuestro editor le damos a abrir archivo y de ahí lo podemos seleccionar Ahora otro punto es de que no solo podemos abrirlo así, sino que quizás más fácil para algunos es arrastrarlo De aquí y lo sueltan ahí Entonces una breve explicación que ya la vimos en laboratorio Como un repaso, este comando import math lo que hace es permitirme usar las funciones y objetos que están dentro de este paquete En este caso SQRT se encuentra dentro del paquete math, así que tenemos que importarlo Si nosotros no importamos math, a ver, veamos que pasa Todavía todo normal ya, porque Python es un lenguaje interpretado Pero cuando llega y ha evaluado todas estas líneas, llega aquí y dice dominio, error de dominio O sea, Python no entiende qué quiere decir con este math Es por eso que necesitamos importarlo Ahora en lo que es la lectura de los datos, bueno simplemente leemos primer y segundo cateto O sea, este programa lo único que hace es aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa Entonces estoy leyendo los datos, pero la diferencia con el programa que vimos anteriormente Es de que yo al hacer esto, por ejemplo, nosotros podemos probar cualquier pedazo de código En la terminal directamente Entonces digamos, si yo leo esto, digamos cat Con esto voy a leer una información de teclado, digamos 35 Ahora veamos en el explorador de variables, no está cat Cat es 35, pero es del tipo string Entonces si nosotros vamos a aplicar operaciones matemáticas No podemos aplicarlas a un tipo string Tiene que ser a algún tipo numérico, ya sea float o int Entonces es por eso que nosotros lo que hacemos en el código Es hacer una conversión o cast Que se le conocen en términos de programación Que es el resultado de esta expresión que es una cadena La voy a convertir a float Que es para un número real Entonces, a ver, probemos de nuevo 35 Y vean la diferencia Cat solito de tipo string es 35 Pero cat2 es el tipo float Entonces yo ya puedo hacer operaciones matemáticas Sobre este objeto Es por eso que leo así Y luego lo que hago es Verificar si a es mayor que b Según el teorema de Pitágoras Como aquí está haciendo una resta Aunque en realidad lo que podríamos hacer Es de que si uno es mayor que el otro Simplemente cambiamos el orden Pero en este programa lo tenemos Lo hice yo así Y que le muestro un mensaje Que el primero tiene que ser mayor que el segundo Bueno, más bien aquí Estaría Ya, entonces es Habría un error si es de que a es menor que b Entonces si es de que a es menor que b Le muestro este mensaje El primer cateto tiene que ser mayor que el segundo El primero es a Si no, ya hago los cálculos Y luego imprimo c Que es la hipotenusa Entonces Acá recordemos que El hecho de que yo Le pongo estas tabulaciones Quiere decir de que ya este print Le pertenece a este if O sea Todo lo que va a hacer cuando este if sea verdadero Está especificado Por este comando Si yo le pusiera otro print Así O sea Todos estos prints Se van a ejecutar Cuando a sea menor que b Y lo mismo para el else O sea El hecho de que esto pertenezca El hecho de que haya tabulación aquí Quiere decir de que Todos estos comandos pertenecen al else O sea Solo se van a hacer cuando sea el caso contrario Si yo le pongo esto Aquí Al cambiarle la tabulación Ya le estoy cambiando el significado del programa Entonces este print c Ya no se imprimiría solo en el else Sino que Como está al nivel Del resto de las instrucciones Se imprimiría En cualquiera de los casos Porque vendría if Si a es verdadero Hace esto Estos tres prints Uno, dos, tres Y luego salta A lo que siga el if E imprimiría esto Si else Si es el caso else Haría esto, esto, esto Y luego sigue acá Ya Entonces hay que tener cuidado con eso Ahora hay que asegurarnos de utilizar tabulaciones Ya Yo cuando le quiero dar tabulación a algo No hago Múltiples espacios Es una tabulación Si quiero darle dos tabulaciones Dos tabulaciones Si quiero borrar una tabulación Bueno, en algunos casos funciona Haciendo simplemente con la tecla de borrar Pero lo que se recomienda es utilizar Shift o mayúsculas tab Entonces con tab Yo doy tabulación Y con mayúsculas más tabulación Quito tabulación Ya Entonces a ver Ejecutamos esto F5 Ingresa el primer cateto 50 Y 30 Y entonces va a ejecutar así Lo va a elevar al cuadrado Y al final nos muestra Que es El resultado de evaluar esto O sea C es 40 Es lo que está mostrando el final Ahora Si yo le paso uno que sea menor Entonces Si A es menor que B Debería ser solo esto Ya Ya no debería ser nada de esto Entonces a ver Ponemos 20 Y luego 70 El primer cateto Tiene que ser mayor que el segundo Y luego nos muestra también Estos prints Que le habíamos agregado Para aclarar De que Lo que está con tabulación Se va a hacer O sea Ya lo Lo que está con tabulación Pertenece al If Ya Entonces Los podemos borrar Ahora ¿Qué pasa si yo hago esto? Como les había dicho Entonces Uy Ya 40 Y 17 Ah no Bueno Acá el flujo va a ser el mismo Ya porque Como No va a entrar aquí Va a hacer el cálculo Y luego va a imprimirlo Pero si yo hago lo contrario Debería darme un error Ya No ha dado error ¿Por qué? Entonces la idea es de que Va a venir acá 17 ¿Es menor que 40? Sí Luego va a ser Va a imprimir Esto El primer cateto Tiene que ser mayor que el segundo Y luego va A imprimir C Pero como C había sido Declarado aquí Entonces Esto Usualmente debería dar error Porque Querría decir Que C nunca se había declarado Pero Cuando nosotros Ejecutamos Todos estos programas Se quedan los valores En memoria Ya Entonces Así no haya declarado Yo C Aquí Así no haya hecho Digamos C Igual 100 De repente Cuando haga print C Va a buscar en memoria C ¿Dónde está C? Ah ya Acá está C ¿Cuál es su valor? 36 20 Y es lo que muestra aquí Pero a ver ¿Qué pasa si yo Borro A las variables? Ya Entonces Lo que ha hecho es Buscar C Si es que existe Y bueno Lo he impreso ¿No? Pero ¿Qué pasa si No hubiera C En memoria? Ya Entonces Vamos a borrar Todas las variables Que están aquí ¿Cómo podemos hacer eso? Con el comando reset Y nos dice Una vez que Hayan sido borradas Las variables No pueden ser recuperadas Proceder Si Y ya Todas las variables En memoria Se borraron Ya Entonces Ahora Cuando ejecutemos Esto Si debería dar error Ahí está Entonces ¿Qué es lo que ha pasado? Puesto 30 y 50 Entonces bien 30 Es menor que 50 Si Imprimir Que el primer cateto Tiene que ser mayor Que el segundo Y luego Va a continuar La ejecución Que sería en esta línea Porque este print No le pertenece al else Así le pertenecería al else Pero así No le pertenece al else Es un print Que se va a ejecutar Si o si Entonces va a venir Print c Pero Como ya no tenemos Ese c Que se quedó De la última vez Que corrimos el programa Ya no existe memoria c Entonces El intérprete va a buscar c Y dice C no está definido ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado Con eso Es por eso que lo pongo aquí Con esto me aseguro Si o si Ya ha sido corrido El programa Por primera vez O múltiples veces Que va a existir c ¿Por qué? Porque lo estoy declarando aquí ¿No?